Bueno, pues hoy voy a comentar dos películas que me parecen interesantes que tienen violaciones a mujeres porque no tengo cosa mejor que hacer que meterme en el merengenal de la violencia contra las mujeres Atención, trigger warning, este vídeo contiene imágenes de violaciones y discusiones de las dinámicas de poder y violaciones Y es que, al fin y al cabo, si el sexo vende y la violencia vende ¿Por qué no dar al espectador los dos a la vez? ¡Violencia sexual! O esa creo que es la idea que tienen muchos directores, escritores y productores de cine Sea para dar una buena historia de venganza a la heroína O para dar explicación de la fortaleza y dureza de una mujer La cantidad de personajes femeninos que son violados en la gran pantalla y en la pequeña no es nada desdeñable Es casi un arma dramática fácil de escritores y guionistas para dar una catarsis a los personajes femeninos Pero es que además este tipo de violencia normalmente se retrata de manera muy espectacular Recreándose en los detalles Esto muy especialmente en Game of Thrones Que yo sigo flipando como en el libro pasajes claramente consensuados Se fueron a tomar por culo y pasaron a ser crudas violaciones en la serie Esta idea que se usa mucho en la ficción se combina aquí en este vídeo con mi cerebro agusanado Y es que yo cuando veo una película y tenga algo que me interese La puedo ver hasta la saciedad Tranquilamente cinco veces en el mismo día Para analizar todos los detalles Porque al fin y al cabo de lo poco que sé de la producción cinematográfica Es que hay pocas cosas que se dejen al azar ¿Qué se dice? ¿Qué personajes están en el plano? ¿La cámara se mueve? ¿Cómo se acerca? ¿Cuánto de distante está? ¿La ropa que se usa? ¿Cómo se graba? ¿La iluminación? ¿Los diálogos? Todo en una película lo ha pensado alguien o al menos lo ha puesto alguien ahí Yo adoro perderme en esos detalles Y eso es lo que voy a hacer en este vídeo Así que te invito a quedarte a ver el vídeo para perderte en una escena de Red Sparrow La película de 2018 de Francis Lawrence Y luego en general en una película De las Duel de Ridley Scott de 2021 Spoiler Spoiler por delante de ambas películas, obviamente De Red Sparrow, o como se llama en español, Gorrión Rojo Decir que la película en general no me disgusta Esa atmósfera malsana, perturbadora y cruda De película de espías, de la Guerra Fría Pero que en verdad se localiza en la actualidad Me gusta mucho Y esa fen fatal reconvertida y actualizada de Jennifer Loren Está bastante bien Además, localizaciones y vestuario contribuyen muchísimo a esto Eso sí, el acento ruski de los actores americanos Yo de verdad, no hay por dónde cogerlo Además, la peli es bastante larga Al personaje de Jennifer Lorenz, pues se le podía entender un poco mejor Y la diferencia de edad que tiene De 16 años con Joel Edgerton Pues hombre Pero bueno, que en general yo apruebo la película total Y sobre todo me encantan sus escenas violentas Que son truculentas, gráficas y sangrientas Pero nunca gratuitas Por lo menos en mi interpretación creo que se usan siempre Para dar a entender lo jodido, crudo y horrible Que es la vida de un espía en esta película Porque aquí no somos 007 con sus bonitos trajes y sus gadgets Estamos ante la CIA y la KGB y la gente las pasa putas Y de entre esas escenas hay una que me encanta Esencialmente tenemos a Jennifer Lorenz Que por circunstancias de la vida se va a una escuela de espías sexys Y hay un compañero que ya desde el minuto uno vemos que es un patán Un gilipollas En un momento dado trata de violar a nuestra protagonista en las duchas Pero como no puede ser de otra manera Nuestra heroína superespía Gillo Gillo se zafa de su violador y le mete unas cuantas hostias muy bien dadas El día de después la profe de la clase de espías La señora Charlotte Rampling Está enfadadilla con Gillo Porque a ver qué es eso de ir agrediendo a compañeros de la clase de espías Que son valiosos soldados para la madre Rusia por sus intereses egoístas Así que le hacen pasar por una prueba Gillo Que básicamente tiene que renunciar a sus propios intereses egoístas Y dar lo que quiere a su violador Para ello Gillo se pone en pelota picada abierta de piernas encima de la mesa de la profesora Incitando a mantener relaciones sexuales al violador Esto parece muy random pero créeme que la escuela esta de espías no lo es Y así las cosas a nuestro violador ni se le levanta Y se dilapida la secuencia con un puta por su parte Y una frase de Gillo Poder Eso es lo que quiere Yo cuando vi la escena en el cine casi aplaudo Te lo juro Te lo juro Porque es que las dos frases finales son alucinantes Primero me parece dilapidaria la manera en la que el violador dice ese último puta Como si ante la tesitura en la que ha perdido la batalla En la que no se ha podido imponer ante Gillo En la que está avergonzado En la que no se le levanta Solo le queda insultarla Y ese insulto que elige es puta Y esto es una cosa que las mujeres que tenemos esta costumbre poco modosita y femenina De disentir y de hablar y de alzar la voz Pues nos encontramos bastante Yo sinceramente yo no sé cuántas veces ya me han dicho Puta de broma o con un odio visceral para callarme la boca Y me parece muy guay como la película descontextualiza totalmente ese insulto Porque es una situación que nos ha pasado a todas Y es que ante una mujer que disiente Que pone el cuerpo Parece que el mayor insulto que queda cuando no hay nada más Es atacar su sexualidad Como si ello significara realmente algo Y fuera deslegitimar nuestra voz Nuestras acciones Nuestros sentimientos Nuestra autonomía Pero es que la contestación de Gillo aún es más guay Poder Eso es lo que quiere Y es que en palabras de Oscar Wilde Everything is about sex But sex Sex is about power El sexo no es solamente el acto en sí Con sus connotaciones mecánicas Sino que muchísimas veces Entran en juego dinámicas de poder Que pueden ser unas dinámicas Tanto más fascinantes y sugestivas Que el propio sexo Por eso precisamente tenemos tantos fetiches A propósito de gente en diferentes jerarquías Manteniendo relaciones sexuales El jefe con la secretaria Enseñante con alumno Superior con subordinado Con policías Militares Y es que al final La sensación de poder Nos causa placer Creo que es muy guay Como se muestra en la película Que la protagonista No sufre el intento de violación Por el deseo sexual del violador Sino por el poder Por el deseo que tiene El de imponérsele De dominarla Y de tener razón Exquisita la escena De verdad Y por otro lado La película de Last Duel Que es una cosa Que me ha obsesionado de verdad En los últimos dos días Que la he visto cuatro veces La película Que vaya la verdad por delante Se hace un poco larga Nos cuenta un hecho histórico Un duelo judicial Consecuencia de la acusación De violación De Marguerite Carouche A manos de Jacques Lecris Y defendida por su marido Jean Lecarrouche Y es que en el medievo En los pueblos germánicos Era de derecho Y habitual La resolución de conflictos Por medio de juicios de combate En una especie de fe ciega Por la justicia divina En la que Dios Siempre dejaría vivir A la persona Con la causa más justa La historia contada Sería uno de los últimos duelos Registrados en la historia Donde como no podría ser De otra manera Hay escenas súper violentas Y sangrientas Grabadas por Ridley Scott Con batallas medievales Donde está ahí Tó la sangre Y todo el agua Y el sudor Y los caballos Que se caen Y ves ahí como Matt Damon está dándole Puñetazos ahí Y salpica la sangre Pero Más que el drama histórico O la violencia en sí Lo que es más guay De esta película Es como está contada Hay tres versiones De la historia Que se solapan entre sí Y que no están contadas De modo cronológico Sino que tenemos la historia Primero contada Desde el punto de vista Del marido Después del violador Y después de la mujer Finalmente Curiosa y arriesgada Forma de narración Que por momento Se hace un puto coñazo Y es que El hecho de que el mismo relato Se cuente desde tres puntos De vista distinto Hace que las historias Se nieguen entre sí Se repiten escenas Con muy pequeños Y sutiles cambios Y te puedes perder Comparando las versiones Y claro Pues de todas las escenas Que uno se puede poner a comparar También está la violación Y es que hay mucha chicha Desgranando como está retratada La violación Las dos veces que la vemos Se presenta desde dos puntos De vista totalmente diferentes Recreándose cada una En un personaje diferente Y en qué siente Y qué percibe Del otro personaje Vemos como a la protagonista Se le caen los zapatos De modo distinto Como corre de modo distinto Como los forcejeos Son distintos Los gritos Los llantos Casi dando a entender Como un momento O una acción Una vez que lo hemos traducido En nuestro cerebro Puede tomar cualquier otro significado Y bueno Creo que aquí Hay una reflexión Para hacer a propósito De esta película Partiendo del hecho De que una violación No es un hecho interpretable Que depende de los recuerdos Que tenemos Y de que creo que ya estamos Todos un poco cansados De ver violaciones En la gran pantalla A modo de espectáculo Me resulta curioso Como se ha interpretado Esta película Porque se la ha querido vender Como la respuesta A interpretación Del movimiento Me too americano En el medievo Y hombre Los personajes masculinos Son antipáticos Egoístas Brutales Mentirosos Soberbios Y bueno En general Todo el despliegue De la masculinidad Más tóxica del libro Y la mujer Es ese ser de luz Totalmente moral Generoso Digno Un baluarte Para criar a los niños En la casa Y aguantar estoicamente Los vapuleos De la vida Que le da su marido Y todos los hombres Con los que se cruza Vamos Que es que es la misma Historia de siempre Para que nos vamos a engañar Y reproduce los códigos de género Que hemos visto 30.000 veces ya Pero es que encima Si vendes la película En el puto tráiler Como una mujer Que desafió Toda una nación Pues habría que pensarse Por qué Para ver la perspectiva De la víctima Marguerite Cagos Tenemos que pasar antes Por las dos historias Del marido Y el violador No sé Me parece un poco Como para reflexionar Una historia Que pretende ser El mito medieval Que justamente Se centra Sobre la marginalización De la verdad Contada por las mujeres Violadas o acosadas Justo deje la historia De dolor y opresión De la víctima Para lo último Después de 85 minutacos De egos masculinos Que la misma película Llega a ridiculizar Y chico Si esta es la manera En la que Ridley Scott Que es el director Y Ben Affleck y Matt Damon Que son los guionistas Tienen de apoyar Al movimiento Me Too Pues por favor señores Cállese Y estate en casa Sin mencionar además Que Matt Damon Y Ben Affleck Eran super best friends Forever con Weinstein Vamos que yo flipo Un poco Con los huevos Que se tiene Con el marketing Que ha tenido esta película Y encima Diciendo que la película Es un super supportive Del Me Too Como si aquí La única justicia Que se puede tener Después de que te violen Es que tu marido Mate al violador Lo cuelgue en cabeza abajo Y tú luego Te quedes sola A criar a tus hijos Feliz Porque tu otro marido También ha muerto Que también es un pedazo De cabrón No sé No me siento muy cómoda Pero sí Querido Ridley Scott La culpa de que esta película No haya funcionado en taquilla No es de esta profunda contradicción Y de su desastrosa Campaña de marketing Es de los millennials Que vemos todo en el móvil Claro que sí señor Lo que usted diga Aunque bueno Habrá que estar contento Que ya no estamos en el medio Y las mujeres No somos la propiedad De los hombres ¿No? Algunas En fin Que aquí está mi vídeo De películas de enero Que tampoco es que Sabía mucho de qué hacer Porque no hay ninguna película Que me haya especialmente seducido De las últimas que he visto Y bueno Que ved las dos películas Si queréis Que pues están bien Sobre todo Gorrión Rojo De las dos Se hace más larga Que son dos horas cuarenta Joder Cuánto tiempo libro tengo Para haberla visto cuatro veces En los últimos dos días Copón La 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 Suscríbete 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 Para más